Con todos ustedes, Elías, mexicano afincado en Londres que está en Vallecas con una misión. Y que está a punto de recibir una mala noticia. Ahora tocaba hacerse hueco. Hasta que por fin... ...aparece el Tecatito. Bandera en alto y grito al cielo para Elías. Y radia felicidad. Pero si piensan que con un simple saludo se va a conformar después de hacer más de mil kilómetros. Están muy equivocados. En el descanso Elías recuerda que por algún lado... Vamos a ver dónde estaba. Tiene un rotulador del que el propio Elías empieza a sospechar que igual lleva demasiado tiempo por ahí guardado. Valiente decide emprender el camino hacia el banquillo. Él, su rotulador. Y esa camiseta verde de la selección mexicana que será la encargada de recibir la rúbrica de corona. Con la grada pendiente. Y después del saludo... ...el gesto de la victoria. Todos son buenas noticias para nuestro hombre. Además de tener la camiseta firmada. Y de enseñársela con orgullo al resto de espectadores. Tiene calentando al Tecatito a escasos metros. Sin embargo se llevará un pequeño revés cuando... No importa. Va a grabar la charla de Lopetegui. También el momento de saltar al campo. Por eso cuando el Tecatito pone este centro medido para el gol sevillista... ...la lógica nos dice que él estará grabando. Pero vaya, a Elías le ha gustado la reacción del preparador físico. Así lo vio él. Incapaz de llamar la atención de corona al final del partido. Que daba una última oportunidad para conseguir la camiseta. Ahí está, el Tecatito. Y ahí se va, el Tecatito. ¡Camiseta, carnal! ¡Tecatito! Al menos Elías se lleva el premio de la firma, ¿se acuerdan? Una camiseta sin estirar y un returador del que duda hasta el dueño. ¿Qué podía salir mal? Y además elegí un color muy ilegible. Sí, está complicado, ¿eh? Pero bueno, la vamos a mandar a bordar o a ver qué le hacemos. Si eres seguidor del Tecatito, sabrás por qué le llaman así, ¿no? El Tecatito Corona, bueno, por su estatura y, bueno, él es de Tecate, me parece, de un pueblo que se llama así. Entonces, por eso es el Tecatito Corona. Su apellido es Corona, ¿no? Más o menos. Hasta donde sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!